Una mujer y dos menores de edad resultaron lesionados tras la explosión de un tanque de gas en un domicilio del fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado al poniente de Morelia. Informaron fuentes policiales y de rescate. El incidente se registró la tarde del martes en un inmueble de la avenida de La Cantera y fue reportado al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron unos patrulleros estatales y municipales para otorgar ayuda. A sí mismo arribaron los bomberos locales, quienes se encargaron del cilindro de gas. Además, unos paramédicos otorgaron los primeros auxilios a la fémina, identificada como Irma, de 39 años de edad, quien sufrió quemaduras en brazo y una pierna. Informó para Red 113, Luzma Cervantes.